Este es el sistema de drenaje más importante que tiene la ciudad de Santo Domingo. Y una obra de prevención para el desarrollo de los sistemas nuestros. Este es un sistema de galería que recoge de manera simultánea 20 metros cúbicos por segundo y la mete directamente en el mar Caribe. Desde hace cuatro años al servicio de los ciudadanos sin que ninguno de los ciudadanos de este sector ni la capital tuvieran que volverse a preocupar por inundaciones. Por eso esto tiene la capacidad de simultáneamente mantener drenado y sin inundación toda esta zona cuando está operando a plena capacidad. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen para mostrarles cuál es la situación en la que está la obra. Yo quiero que ustedes vayan porque mis palabras no van a poder describir. Venga, acompáñenme, venga, claro que no, vamos a verlo. Lo que va a encontrar aquí es la mano del olvido, la inoperancia, la indolencia de que el sistema que está llamado a proteger a los ciudadanos de esta zona no pudo hacer su trabajo y pagamos una alta consecuencia. Tiene desmantelado toda la infraestructura, los cableados. El sistema está en una capacidad apenas de un 50%. Es lo que tenemos que cambiar. Nosotros apostamos que el próximo gobierno municipal convierta el drenaje en un servicio como la forma de trabajar esta ciudad. Nosotros hicimos una denuncia pública que muchos de los medios tradicionales no la colocaron, pero los ciudadanos la asumieron. Y le estamos pidiendo a los ciudadanos que en cualquier lugar que se encuentren, donde los sistemas de drenaje y de inbornales nunca se han limpiado, lugares que se inundan, que lo tomen su historia y nos lo manden, y nos etiqueten arroba domingo contreras y le pongan Carolina Responde. Gracias por ver el video.